Tenemos señales, tenemos indicadores que nos permiten comprender qué es lo que está pasando ahorita y qué es lo que va a pasar a futuro. Cuando vemos lo que pasa en Guayaquil, estar en casa es una bendición. El riesgo es lo que nos está pasando, justamente lo que venimos desarrollando desde el pasado. De todos los países en Latinoamérica, Ecuador ha sido la peor contra el coronavirus. Bueno, fallamos en realidad. Cuando las cosas van bien, no le prestamos importancia a la perspectiva y cuando las cosas están mal, ya es muy tarde. La ciudad de Guayaquil, en Ecuador, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en América Latina. El tema pandémico nos tocó a todos, en todas las circunstancias, en todos los ámbitos. Cómo nos está afectando la pandemia a nivel psicológico. En Latinoamérica, Ecuador está viendo una de las worstas coronavirus coronavirus, con posiblemente miles de muertos. Porque hubo tal cantidad de fallecidos y la respuesta no puede ser una sola causa, sino que hablamos de una multicausalidad. Ecuador's official COVID death toll is several hundred. Nos tardamos, no vimos las cosas a tiempo, no tomamos buenas decisiones cuando ya estábamos frente a la emergencia. Ese es un riesgo, y es un riesgo que cuesta. Y no cuesta sino millones de dólares, sino también el bienestar de la gente. Pero ahora la pandemia ha llegado a América Latina. Hemos pasado por alto todas las cuestiones de perspectiva que son fundamentales. Así que en este momento estamos pagando esas consecuencias. Esto es lo que nos hemos ganado. Tenemos que entender que tenemos mucha información del pasado, mucha información del presente. Ahora, si nos preguntamos realmente qué información tenemos del futuro, de mañana, de dentro de un año, dos años, no tenemos nada. Como humanidad siempre hemos estado interesados en el futuro. Primero como una manera de poder predecir qué iba a ocurrir, utilizando quizás herramientas metafísicas. Luego dimos al salto, vamos a estudiar el futuro de una manera más sistémica, con algunas herramientas. Luego dimos ese salto con la perspectiva de imaginarnos de que pueden haber diversos futuros posibles. A mediados del siglo XX empieza el mundo, la humanidad, con una dinámica de cambio, de progreso, de desarrollos científicos, tecnológicos. Y eso hizo que la mirada tranquila, serena, desde el pasado hacia el futuro, ya no nos decía cómo podía ser el futuro. Y entonces nació la necesidad de un enfoque organizado, de un proceso de pensamiento, como para poder mirar en esa nebulosa que es el futuro y tratar de acercarnos de alguna manera a lo que puede llegar a ocurrir. Si nosotros hacemos un recorrido de cómo entra la perspectiva América Latina, sabemos que la primera determinación o imprinting viene de Francia. No obstante, una vez que llegan a América Latina, las diferentes escuelas en diferentes universidades y en diferentes centros de formación van adquiriendo como un sello propio. Donde las comunidades epistémicas de la perspectiva han ido variando, porque no todos pensamos y no todos aplicamos las herramientas de la perspectiva como una mirada instrumental. Que es un gran error, porque primero no piensa nuestras propias posibilidades y al no pensar nuestras posibilidades, estamos abriendo el campo para que otros nos den pensando y otros nos den construyendo. La perspectiva, podría decirte que es la ciencia que estudia el futuro. Así como la historia tiene el pasado como objeto de estudio, la perspectiva tiene como objeto de estudio al futuro como tal. El ser humano para tratar de proyectarse hacia el futuro, para saber qué hacer mañana, debería tratar de conocer cómo van a estar las cosas en el futuro. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cómo llegas a ese propósito? Ahí, justo ahí es donde la perspectiva entra y hace su papel. Y es una disciplina que además tiene un gran potencial, porque justamente todos estamos pensando en el futuro, todos estamos queriendo saber qué es lo que va a pasar y todos queremos construir un futuro mejor. Es decir, tenemos nosotros una deconstrucción del presente, articulando un pasado que determina ese presente y la posibilidad de construir el futuro preferido o el futuro en el que queremos pasar prácticamente largo plazo. Estamos hablando que en perspectiva se hace cálculos de cinco años en adelante. Cuando hablo de los escenarios futuros, de los futuros posibles, eso tiene mucho que ver con las escuelas de pensamiento en las cuales se basa la perspectiva. Básicamente hay dos escuelas de pensamiento, una la determinista y otra la voluntarista. La voluntarista nos indica que el futuro no está escrito, no está determinado. Si no está escrito, la diversidad de futuros posibles es inmensa. Con ningún método científico ni con ningún enfoque de ningún tipo vamos a tener certezas sobre el futuro. Jamás. Entonces, para que nos entendamos bien, la perspectiva es una posibilidad de estar trabajando, ya no intuitivamente, sino con algunas bases de un cierto rigor científico, aunque el resultado sea apenas posibilidad de ocurrencia. La perspectiva que nosotros, por la que estamos apostando dentro del IAEN, es una perspectiva de carácter humanista. Es decir, son los nuevos estudios de perspectiva, estudios del futuro, digamos de forma general, donde la perspectiva forma parte, un sentido humanista para no perder la esperanza, para tener la capacidad de pensar que somos competentes para transformar la realidad actual, para lograr el tipo de sociedad, el tipo de cultura, el tipo de vivencia que queremos tener en el futuro. Sociedades más incluyentes, sociedades equitativas, integradoras, donde todos tengamos la posibilidad de participar. Cuando se generó esta pandemia a nivel global, una de las labores que comenzó a hacer la Escuela de Perspectiva Estratégica fue la producción de conocimientos referidos al tema, y particularmente en Latinoamérica y en el Ecuador. Bueno, la pandemia nos agarró por sorpresa a todos, ¿no? Fue un hecho que diríamos en perspectiva disruptivo, y entonces nos tocó adaptarnos así, fugazmente. Empezamos entonces a migrar hacia lo virtual, y empezamos a hacer webinars con los estudiantes, empezamos a acercarnos con ellos primero, y después ya empezamos a explorar todas las posibilidades que podíamos tener en este ambiente virtual. Empezamos a contactarnos con aliados a nivel internacional, y empezar a hablar de, justamente, energía, de seguridad, empezar a hacer webinars de cosas que nos están marcando ahorita, ¿no? La Escuela de Perspectiva Estratégica, como un tanque de pensamiento, bueno, se dio a la tarea de comenzar a hacer el rastreo de estos estudios, estas investigaciones, y un poco también visualizar diversas imágenes de futuro de lo que podría ocurrir aquí en el Ecuador, si nos manteníamos con las acciones que veníamos haciendo, o algunas otras posibilidades que pudiesen ocurrir. Entonces, ha habido un esfuerzo muy grande de la Escuela de Perspectiva Estratégica para, por ejemplo, tener diversos eventos en los cuales hemos invitado especialistas internacionales, especialistas nacionales, se han planteado debates sobre cuál es el rol de algunos actores, como por ejemplo los gobiernos subnacionales, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, como por ejemplo el Estado, como por ejemplo la sociedad civil. Entonces, hemos generado una serie de insumos de conocimiento que esperamos que sean elementos que puedan servir para la respuesta y para la construcción de políticas públicas que logren incluir este evento disruptivo como es la pandemia. Los estudios de perspectiva estratégica se están justificando por sí solos a través de la pandemia. El fenómeno del COVID, la pandemia que estamos viviendo, tiene otras aristas más allá de la salud. Hay una preocupación, bueno, ¿qué hacemos? Vamos al confinamiento total, pero ¿qué va a pasar con la economía? Es un poco entender eso, de que efectivamente nos tenemos que preocupar por la salud, nos tenemos que preocupar por la economía, pero hay un factor que hemos dejado de lado, que es el factor social. Educación. ¿Qué vamos a hacer y cómo tenemos que preparar a los maestros del futuro? Por ejemplo, ¿serán maestros o serán otra cosa? ¿Cómo nos está afectando la pandemia a nivel psicológico? Estamos buscando las soluciones, pero ¿las está buscando todo el mundo o somos solo algunos grupitos que estamos pensando en estas cosas? La población no puede quedarse en casa porque probablemente está viviendo en una situación de hacinamiento que incluso puede generar mayores dificultades para la transmisión al interior de la familia de un caso de coronavirus. Porque, por ejemplo, necesita generar un ingreso diario, ¿no es cierto? Porque vive tal vez en condiciones de violencia interfamiliar. Entonces, tenemos que generar una visión mucho más amplia de la reflexión que estamos realizando frente al coronavirus para brindar respuestas mucho más integrales. Tenemos que incluir a esas ciencias sociales, tenemos que incluir a esta visión espacial, multitemporal y el rol de la academia y especialmente del IAEN, una universidad que está totalmente vinculada con la construcción de políticas públicas en ese ámbito es fundamental. La perspectiva no solamente se encarga de estudiar el futuro, sino que para yo poder visualizar diversas imágenes de futuro, yo tengo que saber dónde estoy en el presente, pero también de dónde vengo. Aquí en Ecuador, si tenemos prospectivistas, ya no va a ser solo generar un plan de desarrollo, por ejemplo, sino va a ser el monitorear y ver con perspectiva a largo plazo. Muchos políticos no tienen ni siquiera un plan a largo plazo, entonces no piensan con esa visión de perspectiva. Lo ideal es ahora hablar de escenarios, por ejemplo, plausibles o posibles, en vista de que eso sí es pensar a largo plazo y sobre todo lo que nosotros podríamos hacer para construirlo de la manera más apropiada para nosotros. Antes de la pandemia, en el año 2019, iniciamos una investigación en la Escuela de Prospectiva Estratégica sobre los escenarios del Ecuador al 2030, un poco desde el punto de vista de territorio, desde la perspectiva territorial. Y la idea era un poco tomar metodologías que habían desarrollado otros organismos, como Planifica Ecuador, que generó toda una metodología para que entidades pudiesen aplicar una visión prospectiva a la hora de visualizar, generar políticas públicas. Entonces, este acuerdo con Planifica Ecuador ha estado vinculada con la construcción de una guía metodológica, unos lineamientos metodológicos que permitan que los especialistas de planificación de las diversas instituciones del sector público tengan unos lineamientos que sepan cómo construir esa planificación prospectiva, cómo construir esa planificación a largo plazo. Entonces, nosotros quisimos tomar esa metodología y hacer una evaluación de cómo estaba en terreno, cómo se podía aplicar esta metodología. Es decir, que el Ministerio de Defensa tenga la mirada de planeación prospectiva, que el Ministerio tal tenga las mismas orientaciones, no solamente herramientales, temáticas y de posición respecto de cómo planeamos. Este proyecto se marca dentro de lo que es la perspectiva territorial, dentro de una visión amplia, sistémica, integral, de podernos vincular con lo que son los actores en territorio. Es decir, nos tenemos que preparar a diversos escenarios. Tenemos que tener esta capacidad de anticiparnos a lo que es lo que pueda suceder. Y a partir de eso, entonces, dar un mayor peso a la perspectiva en la toma de decisiones. Tenemos que tomar decisiones pensando en qué es lo que puede pasar. Hay que esperar lo mejor preparándonos para lo peor. Y ese es el rol del prospectivista, poder visualizar diversas imágenes de futuro y alertar a los responsables políticos para decirles, mire, si no hacemos esto, va a pasar esto. Pero lo que estamos haciendo en América Latina hoy es cursos especializados de bomberos. Lo que estamos haciendo es apagar incendios. Yo no quiero apagar incendios. Yo quiero que no haya incendios. También hemos visto que en esta necesidad de fortalecer la perspectiva en Ecuador hay varios desafíos. Uno de los principales desafíos es que tengamos diversos profesionales que estén pensando en perspectiva, que tengan la capacidad de aplicar metodologías prospectivas, que estén pensando en el futuro. Para eso nosotros desde el IAEN estamos ofertando actualmente dos maestrías. La primera oferta tenemos en planificación y prospectiva multisectorial. Cómo planificar, ya no con esa mirada de la planificación estratégica rígida, sino con una mirada post-estratégica. Y otra es una apuesta nueva, no es una oferta nueva, la maestría en modelamiento prospectivo para la toma de decisiones. En esta maestría van a tener epistemología de la complejidad, metodología transdisciplinaria. Van a trabajar con inteligencias múltiples, van a trabajar con diferentes formas de manejo de datos. Consideramos que mientras más personas haya pensando en prospectiva, vamos a poder formar estos que hemos denominado tanques de pensamiento. Es decir, no únicamente tomando las ideas de prospectiva que vienen desde afuera, sino teniendo una capacidad de desarrollar, de generar conocimiento interno en Ecuador. Porque tenemos que hacer una prospectiva adecuada a nuestras realidades, adecuada a nuestras problemáticas. Eso es lo interesante de la prospectiva. Que si bien muchos venimos de corrientes distintas, hay sociólogos, hay economistas, pero al final todos terminamos estudiando nuevos recursos energéticos, temas de, por ejemplo, geopolítica. Es decir, aquí hay una mixtura y un recorrido por diversas disciplinas, diversas teorías y fundamentos que nos pueden ayudar a hacer ejercicios más amplios, holísticos y solidos. Creo que ahora estamos en otra ola de la prospectiva, desde una visión mucho más crítica. Entender de que esta realidad que estoy viviendo actualmente no es la realidad que yo quiero, pero puedo alcanzar una realidad que nos beneficie a todos. A veces hay cosas que tú las haces a cortito plazo, pero no nos ponemos a pensar en el mañana, en lo que va a pasar después, en unos 10 años, en 5 años, en 2 años. Entonces, ahora en el trabajo yo ya veo, por ejemplo, ah, chévere, vamos a hacer un proyecto, pero veamos de una visión país a futuro y veamos que nos pueda servir a todos. No caigamos en estos temas de crear recetas sólidas e inamovibles, sino de cada vez considerar más la diversidad y buscar nuevas utilidades a lo que ya existe, así como crear cosas novedosas. Hemos estado varias décadas viviendo en vías de desarrollo, en vías de desarrollo, pero no alcanzamos ese desarrollo. Primero, como sociedad, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Queremos un desarrollo al estilo de los países capitalistas del norte? ¿O entendemos que hay otro tipo de desarrollo, otras alternativas? Entonces, como sociedad, vamos a empoderarnos de esa visión para poder alcanzar ese futuro deseado. A la conclusión que he llegado es que la perspectiva se tiene que articular muy bien con las ciencias duras. Rusia ha declarado que hoy son los primeros en el mundo a aprobar una vacina. Los pronósticos y las proyecciones, los planes deben estar siempre solventándose con la parte real. Y cuando se logra esta articulación con todas las disciplinas, podemos decir que la perspectiva es un rol y es trascendental a todas. El suministro de la vacuna es limitado y la demanda inmensa. Ni siquiera podríamos decir ahorita que es multidisciplinada, sino que es transdisciplinada. O sea, ya hace algo más. Y necesitamos de todas las disciplinas para poder llegar a generar visiones de largo plazo que trasciendan y que tengan impacto. En los últimos minutos, el programa de vacunación más grande contra el coronavirus ha comenzado. Entonces, yo apuntaría a eso. Tratar de adelantarse un poco a mañana, a pasado. Pero hoy, lo que deberíamos estar trabajando, pero a fondo y cotidianamente, es el desarrollo y la penetración en qué puede pasar en el cortísimo y corto plazo. Una veterana de la Segunda Guerra Mundial recibió la vacuna. Entonces, va totalmente en la línea de este desafío, de tener prospectivistas en Ecuador que estén pensando sobre estos desafíos y que sean los futuros tomadores de decisiones que nos permitan sobrepasar estas visiones corto plazistas y mucho más vinculadas con lo que queremos que Ecuador sea futuro en el mediano y largo plazo. Y la llegada en enero de la vacuna genera esperanza, pero se necesita una preparación adecuada. Gracias. Gracias.